Hola, soy Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Este canal está diseñado para ti que estás buscando mejorar tu vida a través de tu crecimiento personal y el desarrollo de tus habilidades de comunicación y liderazgo. Por eso, en cada video nos aseguramos de hacerte llegar las técnicas prácticas y efectivas que puedes utilizar para que te mantengas motivado y disfrutando tanto del proceso como de la satisfacción de haber logrado tus metas. Si tú eres un estudiante, un comerciante, un emprendedor independiente, un empleado, un supervisor o profesor, este programa es para ti y también para cualquier persona que quiera mejorar su vida porque no te estamos limitando a seguir un camino establecido. Por el contrario, te estamos invitando a que descubras cuáles son tus virtudes y tus fortalezas para que puedas aplicarlas y utilizarlas para tu propio bienestar y el de los demás seres humanos en tu entorno. Mira este video completo porque hoy vamos a explicarte cómo estos tres pilares fundamentales que son crecimiento personal, comunicación y liderazgo te pueden ayudar a llevar una vida más apasionante, llena de relaciones significativas y logros. Víctor y yo hemos llegado a la conclusión de que son tres los pilares fundamentales que te pueden ayudar a crear un estilo de vida significativo y positivo. Crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Pero para llegar a esta conclusión, Víctor y yo nos preguntamos muchas veces algo que posiblemente tú también te has preguntado. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A qué venimos a este mundo? Y nosotros hemos descubierto que la respuesta está basada en nuestra filosofía de vida que se resume en estos tres elementos. Buscar constantemente tu crecimiento personal. Desarrollar al máximo tus habilidades de comunicación. Y practicar e impulsar tu liderazgo. Veamos entonces cómo estos tres pilares pueden darle sentido y significado a tu vida. El primer pilar, que es el crecimiento personal, se compone de las virtudes y fortalezas universales que a través de la historia nos han permitido evolucionar como una civilización avanzada. Todos los seres humanos poseen el potencial para desarrollar estas virtudes y fortalezas, pero son pocos los que las aplican a su vida diaria, y mucho menos aquellos que las identifican. El segundo pilar es la comunicación, la cual te permite construir relaciones positivas y significativas con los demás. Porque los humanos somos animales sociales, y todo lo que hacemos o dejamos de hacer comunica un mensaje. Así es, en una sociedad todo lo que haces o dejas de hacer comunica. Por eso, aunque tus palabras son importantes, no son suficientes para transmitir a los demás cuáles son tus ideales. Es por eso que para comunicarte exitosamente, tus palabras deben de ir respaldadas por hechos y acciones congruentes. El tercer pilar, representado por el liderazgo, te permite inspirar y guiar a otros, porque las personas estarán dispuestas a seguirte y a trabajar contigo, siempre y cuando perciban que tus hechos y tus acciones tienen congruencia con los ideales que transmites a través de tus palabras. Entonces, es tu ejemplo de vida lo que va a lograr cautivar, guiar e inspirar auténticamente a otros, para que decidan unirse y colaborar contigo, porque ellos sabrán que trabajas por un bien común. Viviendo con pasión estos tres pilares, es como vas a poder lograr un estilo de vida lleno de... Optimismo y abundancia, porque aspiras a lograr lo que es bueno y positivo para ti y para los demás. Salud y bienestar, porque sabes que todo inicia contigo, con tu aporte de vitalidad y entusiasmo para buscar el bienestar propio, y que eso se refleje en el bienestar de los demás. Significado y logros, porque tu aporte personal ayuda a crear un mundo más positivo y más humano, y eso le da sentido a tu vida. Este tema es tan extenso que hemos escrito un libro acerca de él. Asegúrate de suscribirte a este canal para avisarte en cuanto lo publiquemos. Así es, pero por lo pronto, en lo que reza de este video te vamos a dar tres técnicas sencillas que puedes aplicar de manera práctica a tu vida diaria. Número 1. Identifica tu propósito. Todo comienza dentro de ti. Nadie puede decirte cuáles deben de ser tus metas o qué proyectos quieres lograr en la vida. Tú tienes que encontrar tu propósito. Solo tú puedes saber cuál es, y para ello debes de buscar dentro de ti. La manera más sencilla de encontrar tu camino es que identifiques cuáles son tus virtudes y fortalezas, porque así podrás conectarlas con tu propósito de vida. Mira este video completo para que asimiles nuestra filosofía y así estés listo para la tarea específica que te vamos a dar al final de este video. Número 2. Comunícate. No existe un ser humano que sea una isla. Partiendo de este punto, si te consideras introvertido, recuerda que tarde o temprano vas a tener que presentar tus ideales frente a otras personas. O si eres extrovertido, es bueno que recuerdes que tus palabras deben de coincidir de manera lógica con los hechos, pero sobre todo con tus acciones. Por lo que debes de buscar comunicarte de manera positiva tanto a través de tus palabras como de tu lenguaje corporal, pero sobre todo a través de los resultados que logras con tus acciones. Por ejemplo, la persona que se sienta en un lugar reservado para personas con capacidades diferentes en el transporte público sin necesitarlo, comunica un mensaje totalmente diferente al que puede dar una joven que cede su asiento al papá que lleva cargando su bebé. Número 3. Inspira. Ser un líder auténtico significa ayudar a otros a descubrir sus propias fortalezas y sus virtudes. Y partiendo de este punto, un líder es aquella persona que es capaz de identificar las fortalezas y virtudes de los demás y motivarlos a desarrollarlas y aplicarlas para que unidos puedan lograr una causa o un bien común. Un líder auténtico inspira a los demás a trabajar en equipo y de manera colaborativa para alcanzar metas que un individuo por sí solo muy difícilmente podría lograr. Todos tenemos tiempo, energía y recursos limitados. Y es por esta razón por la que tú debes identificar cuidadosamente cuáles son las partes más importantes de tu vida en las que quieres lograr un avance o desarrollo. Precisamente por eso le llamamos desarrollo personal. Porque solo tú como individuo puedes saber qué es lo que te motiva y sobre esa base aplicar tus virtudes para lograr tu propósito de vida. La vida te ofrece una infinidad de oportunidades diariamente para comunicar tus ideales a los seres humanos en tu entorno. Por lo que tus palabras deben mantenerse en armonía con los hechos, pero sobre todo con cada una de tus acciones. Tarde o temprano te tocará ejercer el liderazgo y lo vas a hacer de manera brillante. Solo vive nuestra filosofía de vida trabajando a diario en tu desarrollo personal y en tus habilidades de comunicación y liderazgo. Para que continúes cautivando, inspirando y guiando de manera auténtica con tu ejemplo de vida. Ahora que has visto el video completo, estás listo para descubrir tus virtudes y fortalezas. Para tomar este test, ve a la página técnicashablarenpublico.com diagonal fortalezas haciendo clic aquí. Este link te llevará directo a la página de psicología positiva de la Universidad de Pensilvania, donde podrás crear tu cuenta gratis. Ingresa los datos que la página te solicita, selecciona la casilla He leído y acepto los términos de este sitio web. Escribe los dígitos que ves en la imagen y presiona crear cuenta nueva. Una vez que hayas creado tu cuenta, verás esta pantalla con el listado de cuestionarios. Desliza la página hacia abajo y busca el test que dice Cuestionario vía de fortalezas personales. Después, haz clic en Hacer el test. Son 240 preguntas, pero vale la pena responderlas, ya que al final de la página te mostrará tu resultado ordenado en base a tus fortalezas principales. Probablemente el resultado lo recibirás en inglés, para lo cual puedes utilizar el traductor de Google. Una vez que tengas el resultado, comparte con nosotros en los comentarios de este video cuál es tu fortaleza principal.